Desilusión Traigo en mis bolsillos tanta soledad Que sé que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposte la vida y me dejé ganar Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Que ya no tengo remedio, te espero, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Tu amor Es ilusión Perdido todo hasta la iniquidad Que si lo hicieras mismo diario Que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has luchado Por ti, por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposte la vida y me dejé ganar Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Que ya no tengo remedio, te espero, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Amor Porque vi de mí tu recuerdo unido, a cada minuto lo intento, te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo, amor. Y activar las notificaciones, subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiendo el mundo.